El Frente de Educadores Egresados de la Misión Sucre UVB invita al foro. El rol del educador en defensa de la revolución bolivariana. Crear, educar, organizar para transformar. Este sábado, 14 de septiembre a las 9 de la mañana, en el Auditorio de la Casa de los Trabajadores Carlos Marx. ¡Asiste! El Frente de Educadores Egresados de la Misión Sucre UVB por una educación liberadora, emancipadora y patriota.